Caroca, El Contento, El Callejón, Gaitán, Cundinamarca, Magdalena son algunos de los barrios donde el microtráfico y la inseguridad tienen azotada a la comunidad de la zona debido a la presencia de recicladores y el expendio de sustancias viene en aumento. Y aquí existen jefes que manipulan todo eso. Las recicladoras son parte de eso porque allí los habitantes acuden a vender lo que producen y lo que se roban. El personero señaló que el microtráfico se ve reflejado en la ola de inseguridad que se viene presentando en la ciudad. Sin duda el tema del microtráfico es un tema que ha venido en aumento, por ello pues hace unos días evidenciamos en la ciudad de Junta de acuerdo a las declaraciones de la Policía Nacional se presentó una masacre, situación de que pues el microtráfico se conecta en lo que tiene que ver con la inseguridad ya en el tema de ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales. Además a esto en las instituciones se ha visto el narcomenudeo, situación que preocupa a los ciudadanos. En los colegios cercanos a un microtráfico porque se han hecho allanamientos extemporáneos y se ha logrado incautar armas a los jóvenes, droga. Se conoció que desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana se viene manejando estrategias para disminuir el microtráfico en las instituciones. Existe un grupo interdisciplinario de la Alcaldía de San José de Cúcuta visitando todos los colegios de Cúcuta, llegando a todos los colegios públicos de Cúcuta y algunos de los privados, donde se va con las entidades competentes, policía antinarcóticos, por ejemplo, para las acciones de prevención, para la sensibilización a nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Gracias por ver el video.